Ahora seguimos con otra forma dentro del compás de tres cuartos. En algunos países, como por ejemplo en Colombia, en la zona central, se conoce esta forma como forma guavina. Hay varias formas de tocar la guavina. Estamos en compás de tres cuartos. Estos géneros y estilos que les estoy compartiendo derivan del complejo del vals. Un vals son tres negritas. Ahora este vamos a tocar. Es decir, que en el tercer tiempo hacemos como si fuesen dos corcheas. Un vals lo voy a mostrar aquí con mis deditos. Es tum, cha, cha. Ahora en el tercer tiempo vamos a hacer ya no una negra sino dos corcheas. O sea, un par de corcheas. Un, dos, tres. Tum, cha, tum, chi. Esto es un compás. En la guitarra, lo voy a tocar percusivamente. Un, dos, tres. Tum, cha, tum, cha, tum, cha, tum, cha, tum, cha. Tum, cha, tum, cha, tum, cha. Entonces vamos a practicarlo en un principio percusivamente. Entonces toque con su mano derecha acá, como si fuese un bajo. Responde acá. Cha, tum, cha. Entonces queda así. Un, dos, tres. Tum, cha, 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 tum, cha. En la guitarra vamos a hacer un bajo, un acorde y luego un bajo secundario, acorde. Entonces me va a quedar así. Un, dos, tres. Tum, cha, tum, cha, tum, cha, tum. Y repetimos. Tum, cha, 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 tum. entonces supongamos que tenemos el acorde de la mayor entonces miren la diferencia entre un vals y una forma guabina un vals es esto ahora una forma guabina sería 1, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Hay una guabina muy conocida que lleva por título guabina huilense, hace relación al departamento del Huila en Colombia Esta pieza es autoría del maestro Carlos Cortés Bien, entonces digamos que una forma guabina se puede interpretar de esta forma así O sea, un, dos, tres Recuerden que los bajos, el tratamiento de los bajos es utilizando el principal y el secundario En este caso si estamos en Do, el bajo secundario es Sol Entonces jugamos con el dedo 3 de la mano izquierda, tercer espacio La melodía, la melodía principal, la voz líder empieza aquí Si usted haga el acorde o el arpeño Sol, 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 do, 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 si Es muy importante que usted de entrada tiene que entonarse, pensar en los sonidos del acorde Está en modo mayor, do mayor la tonalidad Hágalo lento, sin correr Ahora trate de coordinar a tiempo Yo me bailo con mi maravilla, con mi morena, con mi morena Al arroyo de las aguas del Magdalena, Magdalena Hay una guabina muy conocida en la zona andina colombiana Que lleva por título Soy Tolimense Hace referencia al departamento del Tolima Esta pieza lleva por título Soy Tolimense El género, pues es guabina Composición del maestro Darío Garzón Quien fue integrante del famoso dueto Garzón y Collazos Esta obra está en modo mayor Utiliza los grados primero, cuarto y quinto Fíjense algo muy particular No todas las canciones comienzan en tónica La tonalidad de esta obra es la mayor En este caso, en este caso, no la original El compositor comenzó la pieza en el cuarto grado No comenzó en tónica, sino en el cuarto grado Generalmente, cuando uno va a cantar A uno le dicen, dame el tono, dame el tono Eso está mal dicho, eso es Deme la tonalidad Pero bueno, la tonalidad es la mayor Tono es otra cosa Tono es la distancia entre dos sonidos por grados conjunto La mayor distancia entre dos sonidos por grados conjunto Esto es un tono Mi, Fa sostenido Esto es un tono Pero cuando uno le dice, dame el tono Bueno, eso es un decir Pero lo correcto es, deme la tonalidad Ok, la tonalidad en este caso es la mayor Ahora uno dice, bueno, ¿y cómo comienzo? Hay que escuchar la pieza Y, en este caso, comienza con la quinta del acorde de Re Re mayor es Re, Fa, La Ay, Si, La, La, Mi, La Bien, entonces, toquemos sencillo y lento Un, dos, tres A tiempo Y Ay, Si, La, Mi, 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 La Ya no canta el gallo viejo como cantaba primero Ya no canta el gallo viejo como cantaba primero Porque ha venido otro gallo a cantar al gallinero Porque ha venido otro gallo a cantar al gallinero